Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío y las iluminadas ventanillas de un tren y aquel tren que partía se llevaba algo mío ya no recuerdo cuándo ya no recuerdo quién pero sí que fue un viaje para toda la vida y que el último gesto fue un gesto de desdén porque dejó olvidado su amor sin despedida igual que una maleta tirada en el andén y así mi amor inútil con su inútil reproche se acurrucó en su olvido que fue inútil también como esos pueblos tristes donde llueve de noche como esos pueblos tristes donde no para el tren